Estamos trabajando igual, la verdad que el equipo durante toda la temporada está trabajando bastante bien, esta semana pues de la misma manera, con esas mismas ganas, esa misma ilusión, aún sabiendo de la importancia que tiene este partido, pero es cierto que sacar este partido todavía quedarían bastantes partidos más que jugar, pero sí es cierto que este partido es muy importante para nosotros porque volvemos a jugar en casa, llevamos dos víctimas consecutivas y sacar una tercera nos colocaría en una buena situación. Yo me siento muy a gusto, muy involucrado tanto en el equipo como con los compañeros, la verdad que me encuentro bastante bien y al final uno intenta sacar sus condiciones para el beneficio del equipo y bueno, se están llevando a cabo y bueno, espero seguir aportando para el equipo. La verdad que tenemos una plantilla joven y nosotros, la gente que tenemos algo más de experiencia, los intentamos ayudar para su mejora tanto individual y pues lógicamente esa mejora individual de ellos pues nos van a beneficiar a todos globalmente. Nosotros pues asumimos ese rol, lógicamente por esa experiencia, esa veteranía que nosotros tenemos, intentamos pues llevarla con normalidad para que ellos pues puedan crecer como futbolistas y seguir creciendo y dar el nivel que están dando. Es un partido totalmente diferente, ya ese fue en la primera vuelta, ese es otro partido totalmente diferente. Nosotros lo afrontamos pues con esas ganas y esa ilusión como un partido nuevo, al final estamos en otro momento de la temporada y nosotros queremos intentar sacar los tres puntos.